hola muchachos como van? quería contarles pues como pudieron haber visto en el vídeo anterior después de haber terminado mis alforjas les comenté que me quedó un poco de material entonces quise aprovechar este material para utilizarlo en otros proyecticos para un viaje como el que voy a hacer es muy importante siempre tener en cuenta la gasolina, la gasolina en todos los países no se consigue tan a menudo, tiene otros costos, tiene otro tipo de hectáneos a veces hay largos tramos donde uno lo encuentra y para esto siempre es bueno tener un vídeo en la mano este es un vídeo donde un galón aproximadamente unos 4 litros este lo compré en un home center por unos 25 mil pesos más o menos y pues es muy bacano porque viene con su tapa, viene con el médico, tiene su boquilla y pues se puede volver a guardar adentro para que no estorbe como me sobra material quise aprovecharlo y hice esta plaquita pues es algo rudimentario pero que cumpla su función es lo más importante esta placa va a soportar este bidón y esto va a ir en la... si... como era? así así y esa placa se coloca de esta manera les dejo unas fotos de cuando lo estaba haciendo es muy sencillo congelo el pedacito, no les puedo decir medidas porque pues cada galón tiene unas dimensiones diferentes este pues como les digo los compré en un home center pues ya están, pueden comprar 9 de 2 galones, 6 galones, ya hay de sus necesidades va a la cosa como les decía, este es el, le hice esos dobleces y les deje esas anjitas, esas anjitas para que son? para colocarle esta cuerda esos dobleces y esos huecos son para colocarle esta correa esto es una correa que se consigue en cualquier lugar donde hagan maletas y son las tiritos que piso, van en los costados esta chapita pues también, eso es como los freno que pretendo hacer con estos y con estos dos que son los ganchos, los de colocar, los de clip, los de cinturón, los de cierres como los llamen, no se como se llaman, pero pues funciona dos de estos y esta correa, lo que pretendo hacer es pasar las cuerdas de lado a lado para que sostengan el bidón y este pues no, se esté cayendo y pues vaya a estar vibrando y vaya a generar alguna cosa y este es un procedimiento muy sencillo un poco de aguja, hilo, la medida, de lado a lado se le colocan los sellitos y listo, pues vamos a hacerlo después de cortar los bordes se queman un poco para que las costuras se sellen y no se empiece a despegar y ya empiezas a deshacer el martellín la pudiera dilatarse como el pedazo no lo vamos a utilizar, vamos a cortarlo si, y mi bisturí es rosado porque tenía de los otros y siempre me lo robó, este por lo menos lo he conservado porque nadie lo quiere al trocarlo, templamos y tomamos la medida en este caso la medida no funciona porque es casi cerrada entonces que hacemos, colocamos esta pieza esto tiene que ir firme y esto tiene que tener la correa para jalarse entonces en este caso iría así aquí coseremos esta para coser la pieza no necesitamos mayor cosa simplemente aguja, hilo y unas buenas pasadas yo por aquí tenía mi burita hilo y aguja voy a omitir la parte de la cosuda ustedes ya saben entonces entra y sale, entra y sale, entra y sale y voy a mostrarles ya colocadas las dos correas como queda el soporte y listo muchachos, después de coser aquí los cuatro puntos conectamos dos hembras y dos machos con sus correas ajustables el bidón se colocaría de la siguiente manera en la mitad y se sujetaría con las correas en los puntos uno en el centro y uno en la parte superior pues para que no choquen las chapas y las correas ajustables esto queda torcido, pero no importa y las correas ajustables para que cuando el bidón se expanda o se encoja pues llegue ahí así entonces terminamos este otro pequeño proyecto con el material que nos quedó de las alforjas y le dimos una gran utilidad una correa que no costó más de dos mil pesos y unos brochecitos que no cuestan más de quinientos pesos cada una el bidón se costó unos buenos 25 mil pesos más o menos 25 o 30 mil pesos pero es un alimento muy necesario para cualquier tipo de viajero les agradezco haber visto el video darle like, suscribirse y compartirlo a sus amigos en el caso de ser necesario no olviden dejar sus comentarios, sus dudas muchas gracias, nos veremos en otra ocasión vamos a ver